Vamos a ver, a ti te dicen que diga entre que número está el logaritmo de 150, la base no te la dicen, pero la base cual es, la base es 10, entonces tienes que buscar entre que número esta, va a ser 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10, 100 y 1000. Entonces como 150 esta entre 100 y 1000, esto va a ser aproximadamente, o sea, va a estar entre 2 y 3, más cerca del 2 que del 3, que no, es igual que número 5, menos lo más, menos 6, logaritmo de base 3 es 70, entonces lo hago, 3 elevado a 1, 3 elevado a 3, 4, 3, 9 y 3 elevado a 1, 2 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 Gracias.